hola muy buen día para todos en este vídeo vamos a cubrir los principios estratégicos básicos de una partida de ajedrez estos principios estratégicos habían quedado pendientes cuando hicimos el programa de entrenamiento para jugadores principiantes e intermedios decir que estos principios estratégicos son el eslabón de todo ajedrecista y básicamente nuestro objetivo tiene que ser poder aplicar cada uno de estos principios en nuestras partidas con total regularidad si es que bueno obviamente nuestra meta es convertirnos en jugadores fuertes así que bueno vamos a comenzar y nos vamos a basar en primer lugar en la apertura para tener una buena apertura hay que seguir una serie de principios estrictamente y el aficionado tiene que memorizar estos principios y poderlos aplicar siempre es necesario conocerlos bien antes de empezar a estudiar apertura ya que bueno obviamente todas las aperturas que vamos a estudiar sin importar la apertura que sea se van a regir por cada uno de estos principios que vamos a ir viendo y es muy importante esto porque bueno generalmente encontramos jugadores inexpertos que intentan memorizar la apertura sin entender el porqué de cada jugada y eso genera que cuando un jugador experto le genera novedades a estos tipos de jugadores realmente no saben cómo reaccionar ante una idea novedosa ante una idea que no esté en esa memorización que han hecho a diario y entonces cuando se lo saca de lo que conocen reaccionan de manera extraña cometen errores realmente absurdos y terminan perdiendo la partida sin una explicación realmente lógica y bueno obviamente todo esto tiene que ver con el desconocimiento de los principios que rigen la apertura así que bueno para que no les suceda eso vamos a ver bien en qué se basa la apertura entender que bueno el principal objetivo de la apertura es en primer lugar poner las piezas en juego es primordial poner las piezas en juego y en segundo lugar controlar el centro que es otra de las fases importantes que tenemos en una partida de ajedrez para hacer una buena apertura lo tenemos que basar en dos pasos muy importantes el paso número uno es tener un buen desarrollo y el paso número dos tener piezas activas basado en estos dos pasos vamos a generar una serie de principios basados en el desarrollo tenemos los principios como por ejemplo no mover la misma pieza o peón varias veces en la apertura es muy importante recordar este principio no mover la misma pieza o peón varias veces en la apertura muy importante sobre todo para jugadores principiantes que es un error muy común que suelen cometer el de intentar mover la misma pieza por ejemplo la dama buscando por ahí alguna amenaza en particular o querer comerse un peón o generar alguna especie de mate pastor que es muy común en principiantes pero que bueno realmente es un error cuando se enfrentan a jugadores muy fuertes que bueno los castigan muy rápidamente el segundo principio sería bueno tratar de comenzar el juego con un peón rey o peón dama dado que bueno básicamente cuando estamos comenzando o estamos en camino de progreso es muy importante intentar ocupar el centro controlar el centro dominarlo con peones así que bueno intenten mantenerse dentro del rango de peón rey o peón dama al menos hasta que bueno adquieran una cierta experiencia y puedan jugar luego si ya aperturas como por ejemplo la inglesa que también son sólidas pero que bueno obviamente requieren un nivel de conocimiento mucho más amplio el tercer principio sería bueno en general sacar los caballos antes que los alfiles si bueno esto obviamente no se aplica siempre pero en la mayoría de los casos se da de esta manera así por eso pongo en general no es una regla que debamos seguir siempre pero en la mayoría de los casos siempre los caballos tienen que salir antes que los alfiles otro principio no sacar la dama demasiado pronto y esto es muy importante sobre todo a casillas avanzadas ya que la atacarán y obviamente hay que perder tiempos habrá que perder tiempos para poderla reacomodar en una mejor posición y bueno obviamente eso no es lo que queremos al contrario hay que intentar ganar tiempos en la apertura y no perderlos con lo cual recordar siempre esto no desarrollar la dama demasiado pronto otro principio en rocar lo antes posible para resguardar el rey y conectar las torres muy importante tener en cuenta esto básicamente que nuestro enroque no pase más allá de la jugada número 10 a más tardar la jugada número 15 si no dejar el rey en el centro porque bueno obviamente se puede generar una avalancha de peones verdad que puede llegar a abrir nuestra posición y si tenemos el rey en el centro realmente nos podemos encontrar con muchas complicaciones tácticas y bueno obviamente que nos generen un ataque muy fuerte que sea difícil de parar otro principio procurar hacer el menor número posible de movimientos de peón si básicamente esto quiere decir que tengo que mover los peones que ayuden a desarrollar piezas si quiero sacar un alfil tengo que mover un peón eso es lógico pero por ejemplo si yo quiero hacer movimientos como h3 o a3 sólo hacerlo en ocasiones especiales donde requiera básicamente realizar esa jugada y no hacerlo por el simple hecho de hacerlo porque esto sí que lleva a pérdidas de tiempo y bueno obviamente eso se puede materializar en unas desventajas en cuanto a actividad de nuestras piezas que bueno nos pueden llegar a castigar tarde o temprano sobre todo si hablamos de jugadores fuertes procurar mantener al menos un peón en el centro si esto tiene que ver con el dominio central es muy importante tener en cuenta estas cosas porque cuando lo vamos puliendo y vamos aplicando nuestras partidas eso va a garantizar que bueno obviamente al tener asimilado básicamente nos convertamos en jugadores muy fuertes y muy sólidos y en general colocar las torres en las columnas abiertas y bueno todo esto tiene que ver con los principios basados en el desarrollo y en cuanto a la actividad tenemos principios también como por ejemplo colocar las piezas en casillas que amenacen el centro y ganar material colocar piezas en casillas seguras que eviten la amenaza del rival muy importante esto estar atentos si voy a desarrollar una pieza fijarse si esa pieza que voy a desarrollar no me la pueden atacar y que me obliguen a perder tiempos si que la pieza donde la vaya a ubicar esté bien ubicada si esté completamente segura y que bueno básicamente me garantice que no tenga que perder otro tiempo en acomodar esa pieza en una mejor casilla colocar las piezas con armonía muy importante donde no estorbe los movimientos de nuestras propias piezas si es muy importante esto fijarse donde voy a desarrollar las piezas si no que no se estorben entre sí la armonía es muy importante en el ajedrez y forma parte de la estrategia si entonces es muy importante tener en cuenta esto colocar las piezas en lugares que hagan que las piezas enemigas dispongan de menos movilidad obviamente mientras más actividad le demos a otras piezas eso va a garantizar que estorbemos la movilidad y la actividad del oponente con lo cual es muy importante esto colocar las piezas presionando los puntos débiles del contrario no hacer jugadas sin un objetivo determinado es decir no hacer pérdidas de tiempo en la apertura crear diversas amenazas y así molestar al rival muy importante todos estos principios en las partidas de ajedrez bien cuando puedo decir que doy por finalizado las tareas de la apertura esto es muy importante tener en cuenta cuando yo puedo decir que termine las tareas de la apertura bueno cuando desarrollé mis piezas menores si los caballos y los alfiles cuando me logré enrocar y cuando desarrollé la dama conectando los torres es el momento en el que yo digo bueno termine con la apertura puedo pasar al medio juego si entonces es muy importante tener en cuenta este parámetro general para basarnos en nuestra partida de ajedrez cuando puedo romper los principios o se pueden romper los principios básicamente debería no romper los principios pero hay algunos casos en los que debería hacerlos cuáles son esos casos en los que debería hacer una violación de principios bueno en primer lugar si puedo ganar material obviamente si puedo ganar material no voy a desarrollar un caballo pasivamente porque bueno si tengo un full chat por ejemplo tengo que aprovechar la ocasión de hacer un full chat violar el principio de desarrollo y bueno basarme en esto si puedo dar jaque mate si logro impedir que el rival se desvanece desarrollo también puedo violar un principio si puedo descoordinar las piezas del rival también es una oportunidad para poder violar un principio verdad tengo que aprovechar esas posibilidades de impedir que el rival se desarrolle con normalidad que eso también me garantiza a mi beneficios ventajas cuando logro desbaratar la estructura de peones del rival lo que quiere decir cuando logro destruir o que se debilite la configuración de peones del rival eso también es una buena oportunidad para romper un principio cuando logre ganar tiempos suplementarios como por ejemplo atacando piezas del enemigo ya sea un caballo que esté desarrollado verdad e incomodarlo con una jugada como por ejemplo si el caballo está en f6 yo tengo la posibilidad de jugar e5 molestando ese caballo y el caballo no tiene casillas donde retirarse entonces estoy ganando con esa jugada un importante tiempo suplementario que me va a ayudar obviamente en desarrollo porque ese caballo al no tener casillas va a tener que retroceder y eso genera que yo gane actividad con mis piezas y también si impide temporal o definitivamente el enroque del rival también es importante poder violar uno de estos principios muy importante tener en cuenta esto sobre todo cuando observamos partidas de grandes maestros y vemos que por ahí hacen jugadas muy extrañas moviendo peones o intentando no desarrollarse tan rápido verdad con las piezas menores por ahí no entendemos el porqué de esa jugada y bueno tiene que ver con esto si con intentar aprovechar al máximo las posibilidades que la posición le da para obviamente tratar de sacar ventaja bien ahora vamos a hablar del medio juego en el medio juego tenemos que empezar a atacar si una vez que hemos desarrollado nuestras piezas que hemos nos hemos enrocado que hemos desarrollado la dama conectando las torres tenemos que empezar el medio juego y aquí lo importante es empezar a atacar para atacar tenemos que crear un plan para crear un plan eficiente que nos sirva realmente tenemos que tener en cuenta dos pasos fundamentales el primer paso es encontrar el objetivo al cual yo voy a atacar y en segundo lugar encontrar la forma a la cual voy a atacar este objetivo con mis piezas si es muy importante tener en cuenta estos dos pasos sobre todo cuando estoy iniciando en el ajedrez y por ahí no tengo bien en claro cómo voy a planear qué voy a hacer si entonces basarme en estos principios me va a ayudar a centrarme de la mejor manera posible en el juego y obviamente poder ir estructurando de a poco y fortaleciendo mi juego estratégico importante tener en cuenta que los objetivos de ataques a los cuales yo voy a orientar mi plan tienen que ser los peones débiles y las casillas débiles si del oponente es lo único en lo cual yo me voy a centrar para basar mi ataque entonces debería intentar encontrar un peón débil o una casilla para atacar y una vez que encontré lo que quiero atacar debería ver cómo puedo llevar mis piezas a ese lugar en particular para atacar ese objetivo si es una casilla cómo puedo llevar mis piezas para ganar esa casilla o si es un peón cómo puedo llevar mis piezas para atacar ese peón en cuanto a los principios del medio juego hay una serie de principios yo obviamente les doy algunos pero hay millones podemos sacar muchísimos pero básicamente con estos creo que van a estar bien centralizar las piezas muy importante en lo general tratar de no tener piezas en la banda que bueno obviamente eso generalmente es malo digo generalmente porque bueno hay algunas excepciones que justifican que una pieza en la banda esté bien ubicada pero bueno generalmente esto no es bueno controlar el centro antes de atacar es muy importante no iniciar un ataque si no tengo el centro controlado porque bueno obviamente esto puede generar que el rival me contraataque por el centro y me abra el centro y realmente quede mal por lo tanto es muy importante si voy a iniciar un ataque de flanco mantener controlado mi centro tratar de mantener la pareja de alfiles es muy importante se sabe que bueno los alfiles son superiores a los caballos con lo cual deberemos intentar conservar la pareja de alfiles porque en la mayoría de posiciones los alfiles siempre dominan mejorar la posición de las piezas esto tiene que ver con la planeación verdad si es que voy a atacar un peón por ejemplo como puedo llevar mis piezas al lugar donde voy a atacar tiene que ver con esto si con mejorar la posición de mis piezas darle actividad a mis piezas si muy importante en el ajedrez simplificar cuando se tenga ventaja material un concepto clave si saque un peón de más por ejemplo cambiar todas las piezas y llegar a un final siempre me va a garantizar que tenga ventaja si con lo cual no complicarse e intentar hacer las cosas fáciles restringir los movimientos de las piezas enemigas bueno esto es un concepto importantísimo a tener en cuenta restringir el movimiento de las piezas enemigas un principio muy importante del medio juego que deberemos tener presente cuando estemos jugando una partida en particular concentrar las piezas sobre un punto débil del adversario era lo que bueno les mencionaba recién intentar llevar las piezas hacia donde voy a atacar la mayor cantidad de piezas posibles para obviamente generar una gran presión en esa zona tratar de crear amenazas con cada movimiento eso sería muy bueno si intentar centrarlo en las jugadas de ataque hacer jugadas de ataque siempre es bueno así que bueno centrarse siempre en encontrar esas jugadas que son muy provechosas abrir columnas y diagonales siempre para los alfiles y las torres tenemos que tener columnas abiertas e intentar aprovecharlas y ganar espacio uno de los aspectos del medio juego crucial y en cuanto al final vamos a necesitar también elaborar un plan pero aquí la diferencia quizás con el medio juego es que el valor más grande lo tienen los peones y tenemos que basarnos en los peones fundamentalmente tenemos dos planes importantes a tener en cuenta para el final el primer plan es avanzar los peones pasados y el segundo plan es atacar los peones débiles del rival entonces cuando llegue a un final tengo que preguntarme tengo peones pasados en mi posición si no tengo peones pasados tengo que ir a atacar peones del rival en caso de que yo tenga peones pasados en el final debería intentar avanzarlo generalmente que es uno de los planes importantes orientar mis piezas para poder avanzar el peón y que bueno obviamente ese peón se convierta en una molestia y bueno obviamente la idea de avanzar el peón es coronar con lo cual tratar de promover a dama debería ser el objetivo orientado a los peones pasados y en caso de que no tenga peones pasados siempre intentar atacar los peones que estén debilitados del rival es uno de los planes a tener en cuenta algo importante a remarcar en el final es que muchos jugadores quieren encontrar táctica en el final y eso realmente es un poco difícil es muy difícil definir una partida por táctica en el final si bien es cierto que puede haber una que otra partida que se defina de esa manera pero generalmente las partidas de finales no se definen por la táctica sino que todo lo contrario están basados en una estrategia a largo plazo que tiene que ver con esto entonces estos dos planes nos van a ayudar a centrarnos en lo que tenemos que hacer y a no andar divagando con nuestra mente y a hacer obviamente jugadas que sean completamente sin sentido en cuanto a los principios del final existen una serie de principios donde creo que bueno con estos principios les va a servir muchísimo el primer principio a tener en cuenta es activar el rey en un final el rey siempre tiene que tener el protagonismo de la lucha y para tener el protagonismo de la lucha tenemos que centralizar el rey lo más rápido posible llevar el rey al centro es uno de los objetivos del final mantener las torres activas también tratar de crear un peón pasado si es uno de los planes importantísimos a tener en cuenta obtener la oposición también es muy importante lograr el subsuan o sunguan si también es muy importante obviamente toda jerecista en algún momento quiere obtener una posición de sunguan con lo cual esto es uno de los objetivos a tener en cuenta centralizar la dama si generalmente la dama en el medio juego no puede hacer esto porque es medio difícil verdad con habiendo muchas piezas se complica centralizar una dama en el medio juego pero en el final la dama al tener pocas piezas toma un papel también protagónico y tenemos que intentar centralizarla para que bueno de esta manera obviamente la actividad que adquiera sea superior y en cuanto a los peones laterales son fuertes contra los caballos sabemos que los caballos tienen problemas con los peones que están ubicados hacia el lateral como por ejemplo el peón de A peón de B el peón de H porque bueno obviamente al tener pocas casillas para poder viajar el caballo al estar en la banda se le complica mucho poder maniobrar con estos peones entonces se hace difícil para el caballo y realmente puede ser una estrategia ganadora en el final si es que logramos aplicar uno de estos principios así que bueno de esta manera hemos visto los principios que rigen una partida de ajerez rápidamente recordar siempre las ideas fundamentales verdad completar las tareas de la apertura pasar al medio juego intentar crear un plan básicamente buscando un objetivo de ataque e intentando llevar mis piezas para atacar ese objetivo de ataque donde el objetivo de ataque puede ser un peón o puede ser una casilla del oponente y en el final debería tener en cuenta el plan que hemos mencionado que es avanzar el peón pasado o intentar atacar los peones del oponente básicamente con estos principios vamos a tener una muy buena capacidad de poder llevar una hermosa partida de ajedrez así que bueno ahora les voy a mostrar un ejemplo donde un gran maestro Sandro Mareco le gana a un candidato a maestro Orfine Nicolo si italiano verdad tiene 2228 de elo un jugador totalmente fuerte pero vamos a ver que aplicar los principios estratégicos no es tan fácil como parece y algunos jugadores lo pasan por alto violan los principios y bueno vamos a ver ahora lo que sucedió por violar los principios estratégicos básicos de una partida de ajedrez comentando un poquito sobre la partida se jugó recientemente el 15 de este mes verdad del 2019 y actualmente el torneo se está jugando donde bueno el torneo se llama Forni di Sopro que es un torneo realizado en Italia donde bueno tenemos la presencia de por ejemplo Ivanchuk Alexey Dreb es un torneo bastante fuerte y bueno Sandro Mareco iba con las piezas blancas contra este jugador que tenía 2228 Sandro Mareco bueno tiene un elo actualmente de 12 y 43 y el comenzó con la jugada caballo F3 generalmente Mareco bueno tiene en su repertorio jugar la reti pero también suele jugar peón de dama bueno realmente el repertorio que tiene Sandro es muy variado aquí el oponente jugó D5 D4 y caballo F6 como podemos ver acá ambos bandos desarrollan primero los caballos en lugar de los alfiles que bueno es uno de los principios que hemos estado hablando y debatiendo anteriormente y aquí C4 con idea de obviamente llevar los peones al centro y luchar por el centro que es una de las fases importantes que tenemos que tener en cuenta en la apertura y aquí Orfini juega D por C4 llamado bueno con el gambito de dama aceptado básicamente si bien es cierto que es posible jugar el gambito de dama aceptado creo que contra jugadores muy fuertes como Sandro se deberían emplear aperturas donde bueno obviamente sean mucho más sólidas que bueno el gambito de dama dado que bueno regalar el centro a un jugador de este nivel realmente hay que tener mucho cuidado y manejar muy bien este tipo de posiciones porque bueno nos podemos encontrar con problemas inmediatamente aquí bueno se jugó E3 una variante para intentar recuperar el peón inmediatamente y ahora la jugada E6 alfil por C4 y la jugada A6 también se puede jugar C5 en este momento que bueno vendría a ser la variante principal verdad pero bueno con la jugada A6 lo que se intenta hacer es jugar un B5 desarrollar el alfil por B7 la clave fundamental es intentar presionar desde B7 la gran diagonal y aquí bueno se jugó en Roque completamente normal y teórico verdad y ahora B5 si esta jugada si bien es cierto que se realiza en la actualidad y hemos encontrado muchas partidas con esta posición quizás hoy en día lo más sólido sea jugar C5 y postergar o retrasar un poco esta jugada aquí Sandro juega alfil de A3 una jugada muy buena y hay que entender el porqué de esta jugada la idea clave va a ser presionar los peones que se han avanzado de manera muy rápida con jugadas como A4 intentando que bueno estos peones avancen verdad una vez jugado A4 que avance a B4 y entonces se creen casillas débiles como por ejemplo la casilla C4 que quede para disposición de un caballo que puede ser vía D2 ocupar esa casilla débil que esté en C4 o también puede ser la casilla B3 que queda a disposición de las piezas blancas y que bueno va a ser una de las ideas que vamos a ver en esta partida así que bueno recordar que esa es fundamentalmente la estrategia y aquí Sandro juega bueno después de alfil B7 del negro que está perfectamente jugable eh dama E2 eh también aquí se puede intentar la jugada A4 que también forma parte de la teoría B4 caballo BD2 como pueden ver el caballo va a ocupar directamente las casillas débiles si para intentar presionar en la posición del negro por ejemplo C5 E4 C4 E5 caballo FD7 caballo C4 caballo C6 alfil G5 dama B8 torre C1 y bueno obviamente esto da una posición eh bastante eh complicada verdad con buen juego para ambos bandos pero desde el punto de vista de las blancas todo está más que bien era una posibilidad que podía haber realizado el blanco pero bueno Sandro decide retrasar un poco la jugada A4 y juega D2 y aquí está la clave con la cual quería comentar dijimos que bueno generalmente la dama no debe desarrollarse de manera temprana pero bueno en este caso en la casilla E2 la dama no tiene ningún peligro y además la estrategia de este tipo de apertura es generar un movimiento como E4 ganando el centro y en algún momento presionar con E5 el caballo de F6 que es un caballo que defiende la posición del rey con lo cual es muy provechoso para el blanco generar este centro móvil de peones con la jugada dama E2 así que bueno tener en cuenta que en este caso está completamente justificado y por esa razón se juega es teórico caballo BD7 y aquí la jugada A4 que hemos mencionado donde el blanco ataca la configuración de peones avanzada verdad del flanco de dama negro y aquí por ejemplo al jugar B4 podemos ya ver la deficiencia de haber realizado de manera muy temprana esta jugada que bueno obviamente en las manos de un gran maestro es muy fácil de aprovechar verdad y la jugada E4 que hemos mencionado activando la masa de peones central alfil E7 una jugada de desarrollo completamente sólida verdad no tiene ningún inconveniente caballo de BD2 desarrollando una pieza por parte de las blancas cumpliendo los principios verdad sacando primero un caballo antes que un alfil perfectamente jugable e intentando jugar E5 que es la clave de esta posición en algún momento y aquí el negro realiza la jugada C5 que está muy bien atacando el centro inmediatamente cuando tenemos este tipo de posiciones donde el blanco obtiene un centro muy fuerte de peones hay que reaccionar inmediatamente con jugadas como C5 que intenten destruir este centro de peones porque de otra manera puede ser aprovechada por el jugador que tiene este centro de peones de manera muy peligrosa para crear ataques si por ejemplo aquí se intenta enrocar el negro sin hacer nada puede quedar perdido inmediatamente con jugadas como E5 jugadas muy molestas que no se debieran permitir así que por esa razón C5 es una jugada muy buena que presiona el centro e intenta destruirlo inmediatamente y aquí la jugada E5 mencionada anteriormente ya sabemos la idea la idea es obstaculizar ese caballo hacer que se siente incómodo y que es una de las razones por la cual hemos mencionado que se podía permitir violar un principio aquí por ejemplo podemos seguir con caballo B3 intentando desarrollar el alfil que aún no está jugando pero como sabemos cuando se puede violar un principio bueno cuando podemos realizar una jugada que ataque al oponente o que obligue a desplazar una pieza de manera muy incómoda entonces E5 está justificado es una violación de un principio pero en este caso se justifica porque bueno obviamente el caballo de F6 tiene que desplazarse a una posición totalmente incómoda verdad como es la casilla D5 donde bueno obviamente eso para nosotros tiene que ser muy beneficioso hemos eliminado un defensor del flanco de rey negro con lo cual eso nos debe garantizar un triunfo estratégico y ahora la jugada caballo B3 una jugada que bueno obviamente intenta dar lugar al alfil para que salga si se puede desarrollar una casilla natural en algún momento como puede ser por ejemplo la casilla D2 una jugada que bueno tiene que ver también con la flexibilidad de la posición ubicamos el caballo en una posición donde no estorbe a nuestras piezas es algo que también hemos hablado en los principios y la jugada C por D4 es una jugada teórica perfectamente jugable y aquí muchos podrán pensar que bueno vamos a tomar con caballo F por D4 o caballo C por D4 pero en realidad lo que hace Sandro Mareko es activar el desarrollo verdad que es lo más importante en ajedrez la actividad de las piezas alfil D2 y como podemos dar cuenta de esta manera ha terminado Sandro Mareko con el desarrollo de todas sus piezas y damos por finalizada la fase de la apertura y ahora vamos a pasar bueno lo que es el medio juego verdad muy importante tener en cuenta cuando termina la apertura y cuando comienza el medio juego y entonces bueno de esta manera podemos ver que están desarrolladas todas las piezas hemos sacado la dama y hemos conectado las torres y ahora prestar mucha atención porque en este momento el jugador de negras que venía realizando más o menos jugadas interesantes verdad y donde no había cometido errores en lo que concierne a principios estratégicos realiza la jugada caballo C5 una jugada completamente mala donde mueve dos veces la misma pieza en plena apertura es una jugada que viola un principio y vamos a ver como el gran maestro se encarga de castigar este error que era mejor en esta posición desde luego la jugada en roque completando el desarrollo entonces podría seguir caballo por d4 torre c8 torre ad1 caballo c5 y en este momento ya obviamente si es bueno porque bueno cambiamos un par de piezas alfil e7 torre fe1 y bueno a pesar de todo aquí el blanco estaría muy bien porque tiene las piezas desarrolladas y tiene un buen control del centro pero bueno obviamente esto era mucho mejor que lo que se jugó en la partida caballo c5 es un error que permite al blanco ganar tiempos en la activación de sus piezas caballo por alfil por a pesar de que se han cambiado piezas se gana un tiempo importante acá llevo una pieza a una columna abierta activo la torre la verdad que no estaba haciendo absolutamente nada en la columna a estaba totalmente pasiva entonces esto me permite ganar tiempos y de esta manera podemos darnos cuenta como un principio estratégico que se viola le da al rival la oportunidad de mejorar su posición y de generar que sus piezas tengan mucha más actividad alfil e7 tiene que perder un tiempo el negro y la jugada torre c4 y bueno con la pérdida de tiempo de la jugada caballo c5 del negro hemos logrado colocar una torre en la columna c y hacer la jugada torre c4 para intentar doblar en la columna c las torres con lo cual esto es una posición superior para el blanco y ahora la jugada dama d7 por parte del negro que es una jugada mala nuevamente es una violación de un principio hemos dicho que la dama generalmente no debe desarrollarse de manera temprana en la apertura debemos intentar hacerlo generalmente luego del enroque sacarla para conectar las torres verdad pero en este caso dama d7 tiene la idea fundamental del negro de intentar ganar el peón de a4 una jugada que bueno obviamente va en la casa del peón y que no debe estar nada bien porque no se ha completado el desarrollo y entonces es importante tener en cuenta esto para los principiantes sobre todo no iniciar un ataque sin haber completado el desarrollo que es algo que bueno suelen cometer muy a menudo aquí se jugó a5 una jugada muy buena por parte del blanco lo que hace es fijar la debilidad de a6 que es un peón completamente débil verdad y además hace que no pueda apoyar el negro el peón de b4 con una jugada como por ejemplo a5 lo priva de de esa jugada y el peón de b4 de esta manera se convierte en un peón débil es una de las debilidades que podemos tener en cuenta para atacar en algún momento el peón de b4 va a caer y además tenemos una posición muy superior porque bueno obviamente la actividad de nuestras piezas nos garantiza que eso sea de esa manera y ahora bueno obviamente el negro podría haber jugado en roque con lo cual se llegaría a una posición con ligera ventaja para las blancas pero en lugar de eso decide ir por el peón de a5 una jugada que viola al principio verdad del desarrollo se priva de enrocar y en lugar de eso va por un peón que considero que bueno obviamente no es tan importante como enrocarse verdad y ahora vamos a ver como el gran maestro está atento ante esto ante estas violaciones verdad y hace por ejemplo caballo por d4 dama por y aquí Sandro juega torre fc1 si dado la pérdida de tiempos que tiene en esta posición se ha invertido tres tiempos por parte del negro para poder comer el peón de a5 y eso ha garantizado que bueno con las piezas blancas podamos centralizar un caballo doblarlos en la columna c tener las piezas completamente activas y preparando ya un ataque a pesar de que bueno torre fc1 es una jugada buena quizás aquí hubiera sido mucho mejor la jugada dama g4 que hubiera castigado inmediatamente la violación del principio por parte de las negras y ahora por ejemplo si g6 alfil h6 violamos nosotros un principio pero bueno estamos privando al negro de que se enroque y además vamos a intentar abrir la posición para atacar aprovechando que el rey está en el centro torres están incomunicadas y bueno esta posición realmente es muy desastrosa para el negro hubiera sido un poquito mejor pero de todas formas lo que jugó Sandro es perfectamente jugable llevando la pieza que falta al ataque verdad y bueno esto es el resultado de las pérdidas de tiempo que realizó el negro y como podemos ver el gran maestro no ha hecho nada en especial para obtener una posición sino que bueno simplemente ha aprovechado los errores que ha tenido el oponente dama d8 una jugada que de nuevo pierde otro tiempo si ha gastado 4 tiempos la dama para regresar de nuevo a su sitio de origen esto tiene que ser realmente muy malo verdad y ahora Sandro juega caballo b3 una jugada que no es la mejor pero que bueno es interesante cual es la idea de Sandro es llevar la torre a g4 para presionar el peón débil de g7 quizás hubiera sido un poquito mejor jugar dama g4 g6 y alfil h6 y bueno esta posición de nuevo estamos presionando con lo cual hubiera sido un poquito más preciso pero de todas formas lo que Sandro hace caballo b3 es perfectamente jugable y bueno tiene una idea tiene un plan verdad con lo cual eso siempre es importante digamos no es una jugada que se haga por el simple hecho de hacerse a5 de nuevo si haciendo una jugada de peón sin haberse enrocado son muchas pérdidas de tiempo juntas entonces vamos a ver como eso aprovecha para que el blanco pueda hacer torre g4 presionando ya la debilidad de g7 y bueno se le vienen los problemas al negro que se ha quedado muy pasivo que tiene las piezas sin desarrollar jugada como rey f8 que fue lo que hizo en esta partida orfini y podemos notar que la actividad que tiene el blanco en ese sector el resultado el resultado de la pérdida de tiempo que ha realizado el negro le ha garantizado al blanco poder tener una mayor acumulación de piezas en el flanco de rey en comparación con las piezas negras verdad que están completamente pasivas y entonces ha quedado muy descuidado el flanco de rey y eso garantiza que sandro realice la jugada torre por g7 una jugada de signo de admiración un sacrificio completamente justificado si lo vemos desde el punto de vista de la actividad dado que al tener mayor cantidad de piezas sobre ese sector está garantizado que vamos a ganar h6 es la jugada que realiza el negro y ahora torre por g7 una jugada que sigue abriendo aún más la posición del rey negro sin miedo el maestro sabe que bueno va a ganar tarde o temprano la partida porque bueno tiene una mayor acumulación de piezas piezas activas piezas jugando con lo cual eso garantiza que el rey negro no pueda escapar de toda la presión que tiene el blanco rey por y ahora la jugada dama h5 rey f8 alfil por h6 torre por h6 no queda otro recurso que realizar la entrega verdad dama por rey e8 dama h5 rey f8 dama h8 y bueno básicamente en esta posición abandono el negro pero bueno aquí puede haber continuado por ejemplo rey f7 dama h7 si rey f8 vendría alfil g6 si y damos mate y si rey e8 por ejemplo podría venir caballo c5 controlando la salida del rey por d7 dama b6 para dar la salida una retirada una retirada al rey por la casilla d8 verdad para que pueda escapar pero bueno con la jugada dama jaque alfil f8 alfil g6 rey d8 dama por f8 rey c7 caballo por e6 rey d7 y dama f7 la partida está completamente ganada para el blanco verdad porque si por ejemplo caballo e7 vendría caballo f8 torre por f8 alfil f5 dama e6 alfil por e6 rey d8 y la jugada dama por f8 así que bueno como se podrán dar cuenta si bien es cierto que los principios estratégicos básicos son algo que pueda parecer a primera vista solo para principiantes no es así dado que bueno como hemos podido notar un candidato a maestro casi maestro fide ha violado los principios como si fuera un principiante verdad ha perdido un montón de tiempos se ha ido a cazar un peón que realmente no tiene importancia no se ha enrocado si lo cual son tareas básicas que tenemos que estar muy atentos de realizar y controlar que las podamos hacer en nuestras partidas con total regularidad y normalidad si podemos hacer eso realmente considero que bueno nuestro juego va a mejorar muchísimo y bueno nos vamos a convertir en jugadores muy fuertes así que bueno hasta acá llega este videito donde hemos podido analizar los principios estratégicos básicos que rigen una partida de ajedrez espero les haya gustado y bueno nos vemos en próximos videos adiós